Saludos y bienvenidos a Business Planet, esta semana aquí, en Lyon. Asumir el desafío de una iniciativa empresarial no siempre es fácil, ¿verdad? Sin embargo, hay sistemas que funcionan muy bien. Bruno, usted representa a Adie, una asociación que ha establecido una herramienta muy efectiva de micro franquicias. Explícanos en qué consiste. Es una vía de obtener un préstamo para aquellas personas que normalmente no tienen acceso a una financiación a través de la banca tradicional, vinculada a un concepto de negocio, probado y fiable, que cuenta con todas las posibilidades de éxito desde el principio. Veamos enseguida un ejemplo concreto. Philippe es un escocinero que hace poco más de un año fue despedido por razones económicas. Apasionado por la jardinería, decidió a los 48 años comenzar su propio negocio. Y fue en uno de sus numerosos viajes a la oficina de desempleo cuando se enteró de este sistema Adie, que más tarde le ofrecería un microcrédito de 5.000 euros para financiar su capital inicial. 5.000 euros parecía razonable. Pensé que un crédito a dos años y medio se quedaba corto, así que para mí fue muy importante conseguir la financiación de Adie. Con este préstamo y una subvención de la provincia de Ronald, Philippe pudo comprar el mobiliario. También le permitió firmar un acuerdo de franquicia con el mayor proveedor de servicios personales en Francia. Una empresa que le daría permiso para utilizar su nombre, le proporcionaría asesoría empresarial y un lugar en su cartera de clientes, lo que le aseguraba el acceso gratuito a una estrategia de comunicación. Estamos realmente preparados porque tenemos a todo un equipo detrás que nos respalda. En cuanto surge un problema, por pequeño que sea, siempre tengo a alguien que me da una solución de inmediato. Hoy la cartera de pedidos de Philippe está completa, los clientes están encantados y Philippe ya está considerando contratar a un empleado. Hago lo posible para que triunfe, la familia está contenta, todos están contentos. Ese es el lado bueno de las cosas. Bruno, acabamos de ver este ejemplo con Philippe, pero obviamente hay más casos. Por supuesto, con las micro franquicias se han creado ya más de 300 empresas. Y en términos más generales, cada año decenas de miles de personas cuentan con el asesoramiento y la financiación de Adie para crear sus propios negocios. Esta iniciativa ha sido alardonada varias veces y en particular en la última edición de los Premios Europeos de Promoción Empresarial. Bruno, para terminar, muy brevemente, ¿cuáles son los criterios para acceder a sus servicios? El criterio principal es estar motivado para comenzar a desarrollar un negocio propio y que éste requiera una financiación no superior a los 20.000 euros. Muchas gracias, Bruno. Más información en la página web de Business Planet y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto en Business Planet.